En el presente año, el SEBA número 34 está bajo la dirección del maestro Pedro Castañeda Parro, contando con una plana docente altamente calificada en ciencias y humanidades, así como en formación técnica en las siguientes especialidades. Electricidad, electrónica, contabilidad computarizada, mecánica de producción. Contamos con turnos obligados de lunes a viernes, en la noche, sábados y domingos, en horario turno, también en los periféricos de la Catedralia de Asentamiento Humano Los Árabos. El SEBA número 34 como institución pública ofrece los estudios gratuitos y permite que los jóvenes que han dejado de estudiar puedan terminar sus estudios secundarios en tan solo tres años. Nos caracterizamos por ser una institución inclusiva, pues en nuestras aulas atendemos a jóvenes y adultos con capacidades especiales. Además, atendemos a los valerosos soldados de nuestro ejército peruano, Pase Chancay, a quienes les brindamos ejemplos de disciplina y perseverancia. A lo largo de nuestra trayectoria como institución educativa de nuestras aulas han egresado cientos de estudiantes que actualmente cursan estudios universitarios y otros que se encuentran trabajando en la banca, la industria y el comercio a nivel nacional. En este aniversario patrio abrimos nuestros corazones para saludar con emoción a quienes ofrendaron sus vidas por darnos una patria libre y soberana. ¡Viva el Perú! ¡Viva nuestra independencia! Son los mensajes cálidos del SEBA número 34 de Chancay. En estos momentos apreciamos el bosque de Gallardetes que han logrado alcanzar en diversas justas competitivas. Y las autoridades le brindan el aplauso de lato. El pueblo de igual forma también por ese deseo de superación y perseverancia, por luchar y alcanzar sus objetivos académicos. Replicamos al SEBA número 34 de Chancay.